Luego de abandonar Pun Hazard, en la noche con el temor de ser atrapados por Doflamingo, quien podría llegar para llevarse a Caesar, Chopper, Frank y Yusuf, se encuentran realizando una guardia, y tal como imaginaban el Zani, es invadido, pero no por quien pensaban, ya que llegan muchos animales al mando de un hombre llamado Brit. Con su llegada todos se ponen alerta y comienzan a luchar, sin embargo no pueden detener su ataque, y Brit escapa pero se llevan a Caesar. Al ver esto, todos creen que se trata de un aliado de Doflamingo, por lo que deciden seguirlo para recuperar a Caesar. A esta misión se aventuran Luffy y Lau junto a Chopper, quien dice haber escuchado que uno de los animales mencionaba no querer luchar. Tras esto, cuando llegan al barco de Brit, Luffy, Lau y Chopper se enfrentan a muchos animales, sin embargo el más importante es un Kung Fu Du Jong, que resulta ser un discípulo de Luffy, que conoció en Alabasta. Al encontrarse con él, ellos empiezan a hablar, y al Kung Fu Du Jong le cuenta cómo llegaron con Brit. Resulta que luego de conocer a Luffy en Alabasta, el Kung Fu Du Jong, inspirado por las palabras de nuestro capitán acerca de lo libre que es al navegar por el mar, decidió seguir sus mismos pasos, y se aventuró solo por el Grand Line. Él continúa diciendo que mientras navegaba conoció a muchos compañeros, y formaron una tripulación de monstruos marinos, con quienes se enfrentaron a diversas adversidades hasta que llegaron al nuevo mundo. Sin embargo en este lugar empezaron sus problemas, pues Brit los encontró, y por sus poderes los convirtió en sus esclavos, y por eso secuestraron a Caesar. Esto debido a que Brit tiene la fruta Peto Peto, una paramecia que le permite hacer que cualquiera que sea afectado por sus poderes, que se ven como un collar verde, obedezcan cualquier orden que él les dé. Bienvenidos camaradas a Dojo Taku, esta vez traemos el resumen del mini arco de relleno del rescate de Caesar, los capítulos 626 al 628. No obstante, cabe aclarar que el final de este sigue la historia canon, así que te recomendamos ver el video hasta el final. Antes de continuar estos son los miembros del canal, un especial gracias para ellos. Ahora sí, si ya dejaste tu like y te suscribiste, continuemos con el video. Volviendo a la historia, luego de que el Kung Fu Du Jon se disculpe por haberlos atacado, aparece en el lugar Brit, y por un descuido Chopper cae bajo su control, y tras esto por órdenes de quien ahora es su amo, empieza a atacar a Luffy y Lau en su forma de bestia. Por esta razón, ahora ambos piratas también son convertidos en esclavos. Luego de esto, Brit encierra a Luffy y Lau en una jaula en donde se encuentran con Caesar, quien también está siendo controlado. Tras esto, Brit aparece y revela cuál es su plan. Resulta que Brit, con el secuestro de Caesar, busca crear muchas Smile, pues tiene el objetivo de crear una nación en la que solo existan animales que sean obedientes a él, obviamente con el uso de sus poderes. Y ya que Smile es una Zoan, tiene un objetivo claro con la ayuda de Caesar. Luego de esto y debido a las provocaciones de Luffy, Brit lo obliga a luchar a muerte contra Lau, sin usar sus habilidades de sus frutas, por lo que una gran pelea empieza. En medio del enfrentamiento debido a la destrucción que causan, Caesar consigue alejarse del lugar para huir, mientras que Luffy y Lau siguen luchando. Al ver a su maestro luchando a muerte, el Kung Fu Du Jon no puede aguantar no hacer nada al respecto y decide enfrentar a Brit. Sin embargo, él lo detiene y le ordena que lance a Lau y Luffy al mar. Tras esto y aunque intente aguantar, el Kung Fu Du Jon termina cediendo y los piratas caen al mar. Luego de esto, Chopper le dice a Brit que él nunca conseguirá sus objetivos, pues no piensa en las personas de su alrededor. Al escuchar esto, Brit recordando que en un pasado quienes eran sus compañeros le dijeron lo mismo, ordena a los animales acabar con Chopper. Sin embargo, aparecen Luffy y Lau junto a Caesar, listos para acabar con Brit. Resulta que Lau, luego de analizar todo el lugar, descubrió la debilidad de la fruta Petopeto, y esta es no escuchar las órdenes. Por esta razón, desde un principio, siempre tuvo los oídos tapados para engañar a Brit. Debido a esto, luego de haber sido lanzados al mar, fue muy sencillo usar sus poderes para lanzar rocas al mar para simular su caída. Además, cuando se salvaron, tuvieron la suerte de encontrar a Caesar. Tras esto, Brit para enfrentar a Luffy y Lau, decidió usar sus poderes sobre sí mismo, consiguiendo así aumentar su fuerza hasta los límites. Sin embargo, esto no le sirve de mucho, pues aunque también intente usar a los animales a su favor, estos se resisten y lo capturan, para que finalmente el Kung Fu Du Jon junto a Luffy lo derroten tras un golpe combinado. Luego de esto y al regresar al Zani, el Kung Fu Du Jon les muestra el camino a los Mugiwaras y a Dressrosa, y tras despedirse de su maestro, junto a sus compañeros formando los piratas monstruos marinos, deciden seguir sus aventuras por el nuevo mundo, buscando más sueños y aventuras. Después de esto, mientras los Mugiwaras siguen avanzando, leen un periódico en donde vemos que Doflamingo escogió abandonar su puesto de Shichibukai, dejando el trono de Dressrosa, lo que significa que busca recuperar a Caesar para seguir trabajando para Kaido. Además, en este mismo periódico, los Mugiwaras se enteran que su alianza con Lau también se ha hecho pública, en donde se menciona que aún no se sabe qué hará la marina con el Shichibukai, puesto que Luffy antes y después de su regreso ha sido considerado un pirata muy problemático. Sin embargo, las noticias no paran, pues también se revela que el Capitán Kit, Basil Hawkins y Scratchmen Apo han formado una alianza. Estas tres noticias que se acaban de revelar hacen que todas las personas, incluidos piratas, estén aterrorizados pues saben que estos piratas son muy importantes y temidos en el nuevo mundo. Esta historia termina en Dressrosa, donde todos los ciudadanos del lugar están preocupados por su futuro, luego de enterarse de la renuncia de Doflamingo su rey, mientras que él recibe una llamada de Lau para devolverle a Caesar. Si les ha gustado el video no olviden dejar su like y suscribirse para que no se pierdan más resúmenes de One Piece.